Frente a los tribunales de la localidad de Dolores, a 220 kilómetros de Argentina, donde el expresidente Mauricio Macri acudió a declarar por primera vez tras dejar el poder, acusado de ordenar espionaje durante su mandato, denunció que es víctima de una persecución política. La investigación a cargo del juez federal Martín Bava se remonta a septiembre de 2020, cuando la Agencia Federal de Inteligencia, ya con el peronista Alberto Fernández como presidente, denunció que el anterior gobierno hizo espionaje ilegal sobre familiares de los 44 tripulantes del submarino Ará, San Juan de la Armada, hallado hundido en 2018 tras un año desaparecido. Esa denuncia afectaba también a, entre otros, el expresidente de Inteligencia, Gustavo Arribas, y a su segunda, Silvia Magdalani, quienes, a diferencia del expresidente, ya fueron procesados. Finalmente, la audiencia fue suspendida y aplazada sin fecha debido a un error del juzgado, según explicó el abogado Pablo Lanuce, ya que, según relató, con la sesión ya iniciada, un funcionario advirtió que no se había relevado al expresidente de la obligación de guardar secreto de Estado que el juez debía haber solicitado a Fernández. Esta situación se da en plena campaña para las elecciones legislativas del 14 de noviembre, en las que Macri no opta a ningún cargo, pero su coalición llega con ventaja, tras haber sido la más votada en las primarias de septiembre. Gracias.